Hola y bienvenidos a las noticias de tiempo por la tarde. El aire es muy seco hoy, así nosotros aconsejamos que ustedes tener cuidado y quedar dentro. Ahora a Evan con un reportaje de las noticias. Noticias importantes. Hay un incendio en la calle Maple. Vamos a nuestra reportera Margarita en la calle. Gracias Emilio. Tenemos un video increíble de un hombre que salvó una herida del incendio. ¡Qué héroe! ¿Sabes cómo el incendio comenzó? Comenzó con mi calor. Mariana veo a mí y su pelo comenzó de incendio. Bueno. En otras noticias, los deportes. El juego de Kemper iba a tener con un score de 24 a 0. Hasta hubo un problema con los lectores. En la cuatro entrada, nosotros les oímos decir, nosotros no estamos en fuego hoy. Unos segundos más tarde, nosotros les oímos decir, nosotros estamos mentirosos y nuestros pantalones están cremando hoy. Otra vez, Emilio. Espera. ¿Es esa nuestra señora de tiempo? Vamos a Mariana en el medio del incendio. Hace mucho calor ahí, pero hay una posibilidad de 110% de lluvia. Sí, ya lluvia está apagando del incendio. ¡Ah, no! ¡Es una inundación! ¡Ayuda, Jesús! ¡Es una lástima! ¡Pobrecita! ¡Te moriste! ¿Qué te pasó? Estoy bien. Otra vez, Nina. ¡Estoy en fuego! ¡Yo créeme, torcé todo tan... todo tan bien! Otra vez, Jesús. Todo el mundo se murió. ¡Oh, no! ¡Me caí! Este es, en efecto, el fin del mundo. Otra vez, a su programación regular.